El reciente ganador del desafío 20 años ha causado revuelo en redes sociales al presumir su nuevo arreglitos físicos. Tras su salida del reality, después de mostrar su impresionante resistencia física y mental en la competencia, Kevin ha decidido invertir en su imagen personal aprovechando su nueva fama para hacer algunos retoques estéticos, entre ellos destacando un diseño de sonrisa. Este cambio ha sido muy comentado por sus seguidores, quienes no han dejado de elogiar su nuevo look. El joven atleta compartió con orgullo el proceso de sus retoques a través de sus redes sociales, donde mantiene una gran base de seguidores. El diseño de sonrisa ha sido uno de los principales cambios que ha resaltado y Kevin ha explicado que para él es un buen elemento fundamental en la imagen de cualquier persona. Una buena sonrisa no solo te hace sentir más seguro, sino que también es clave para proyección personal, mencionó en una de sus publicaciones. Además de su nueva sonrisa, Kevin ha confesado que sigue cuidando de su físico con la misma disciplina que lo ha llevado a ganar el desafío, aunque no ha revelado si se ha sometido a otros procedimientos estéticos. Muchos de sus seguidores especulan sobre otros retoquitos como tratamientos para el cuidado de la piel o sesiones para tonificación muscular, lo que está claro que Kevin sigue enfocado en mantener su imagen impecable.